Me da mucho gusto recibir a y también ahora mismo dedicada a apoyar a otras enfermedades de personas que viven con estos padecimientos. Alejandro, muchísimas gracias, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Al contrario, David, muchas gracias por considerarnos. Ya desde hace mucho, como tú dices, estamos en esta lucha que pues todo mundo iniciamos con un problema familiar personal y el destino nos lleva a poder crecer dentro de los temas de salud relacionados con alguna enfermedad en particular y poder apoyar a mucha gente que nos vamos encontrando en el camino. Bueno, formalizarnos, establecer las debidas relaciones con las autoridades del sector salud, pues para en conjunto poder sacar adelante a nuestros pacientes. Muchas gracias por considerarnos, David. Y pues cabe mencionar que tenemos mucho tiempo de una muy grata amistad con ustedes, ¿verdad? Y que hemos luchado codo a codo, paso a paso para lograr muchas cosas que ahora son realidad. Cierto, yo te recuerdo de hace ya muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, dos décadas. Conozco a tu familia, a tus muchachitas, a tu esposa, las conozco hace mucho tiempo, las conozco cuando eran niñas y ahora ya son jóvenes maduras. Me da mucho gusto saber que están en el camino correcto con su trabajo, con su tratamiento, que están bien y eso me da mucho gusto. Y bueno, para mí es muy importante que tú hoy nos hagas el favor de platicarnos acerca de este tema porque pronto el proyecto Pide un Deseo México cumple 25 años. El próximo 16 de octubre cumplimos 25 años y en estos años hemos encontrado el apoyo aliado, el apoyo amistoso, en verdad poderoso, una columna poderosa de trabajo con personas como tú, con gente como tú, con gente como tú que creó una instancia que se dedica a lo mismo que nosotros en otro rubro específico, concretamente la enfermedad de Fabry. Cuéntame, ya me dijiste que esto inicia en razón de un problema que existe en la familia, pero cuéntame del inicio de tu grupo Fabry, el paso del tiempo hasta el día de hoy. Cuéntame las vicisitudes, cuéntame las metas, cuéntame los objetivos, cuéntame, cuéntame todo lo que tú entiendas que ha sido necesariamente un esfuerzo grande y que podemos comunicarle a quienes nos están escuchando, Alejandro. Perfecto, con gusto, David, y gracias por el espacio, te reitero. Sí, mira, pues todo esto empezó con un problema, como te dije, familiar, un problema desconocido. Se decía que en la familia de mi esposa había una enfermedad, que no sabían qué era, no había diagnóstico. Cuando su papá falleció sin saber exactamente qué le había pasado, por ahí salió la palabra Fabry, era algún médico, por ahí puso en su expediente Fabry. Cuando murió mi suegro, pues hasta ahí quedó, en el 2002, cuando mi esposa empieza ya con síntomas más agresivos, sobre todo se le vino un problema renal, insuficiencia renal, pues tuvimos que empezar a investigar. Afortunadamente, pues ya estaban la información a través de internet, empezamos a, como dicen ahora, a googlear la palabra Fabry, a buscar quién nos pudiese ayudar, y por ahí contactamos a una gran doctora, la doctora Alejandra Nieto, ¿verdad? Que inmediatamente estableció un buen contacto con nosotros, se dejó venir aquí a Culiacán, nos platicó de qué se trataba, ¿verdad? Nos, pues nos dijo que había que estudiar a la familia, que poco a poco iban a hacer las pruebas para ver si realmente el diagnóstico era la enfermedad de Fabry, y qué tipo de, qué tipo de enfermedad era, más bien, de Carlos, era una enfermedad genética, ¿verdad? De origen lisosomal, permíteme. De origen lisosomal, y que, este, pues habría, había una terapia que en aquella época de, de reemplazo enzimático, que en aquella época todavía no estaba aprobada por la FDA, estaba en estudio, y este, y pues ahí empezó nuestro peregrinar en todo esto, ¿no? Empezamos a, a seguir la beta de la familia, quiénes tenían síntomas, quiénes no tenían síntomas, empezamos a platicar con ellos, pues la familia es grande, empezamos a encontrar, muchos casos, la familia, y al ir buscando en la familia, pues empezamos a encontrar a través de, de los mismos médicos o de los mismos sectores de salud, pacientes con la misma enfermedad o los mismos padecimientos en otras ciudades, ¿no? Entonces, pues ahí fue donde empezamos a crecer, ¿verdad? Por cuestiones de poder avanzar, tener fuerza, y unirnos, creamos la Asociación Grupo Fabri de México. Eso fue en el 2002, ¿no? Entonces, así es como empieza nuestro peregrinar dentro de la enfermedad, y pues afortunadamente hemos logrado muchas cosas, ¿no? Como la terapia de reemplazo enzimático, que se institucionalizara a través del IMSS, del Issste, de PEMEX, de, de, de Sedena, ¿verdad? Y, este, y logramos, como te digo, formar un gran grupo de pacientes apoyados con familiares y padres de, de, de familia, y pues ahorita considero que todos los pacientes que hemos podido diagnosticar, hemos logrado que estén en tratamiento. Para nosotros, pues ha sido un logro. No sé, 200 pacientes quizás tengamos a nivel nacional, recibiendo terapia de reemplazo enzimático. Yo he observado históricamente que la zona donde tú vives, Culiacán, Sinaloa, es una muy importante entidad donde Fabri es muy común. Vaya, estamos hablando de enfermedades raras, pero Fabri se presenta de manera muy importante en tu región. En la región hacia el norte se presenta de manera muy importante, pero específicamente en tu estado hay una gran información de pacientes con esta enfermedad, ¿es correcto? Así es. Fíjate que por andares del destino, aquí en Sinaloa, en Mochis y aquí en Culiacán, encontramos tres familias, ¿no? Tres familias sin que se tuviera relación familiar, ¿verdad? Es decir, tener dependencia familiar entre los tres grupos familiares y esos tres grupos familiares, a su vez, eran familias grandes, ¿no? Entonces, ahí Sinaloa, para ser una enfermedad de muy baja prevalencia, pues aquí en Sinaloa llegamos a tener yo creo que 20 o 25 pacientes de inicio, ¿no? Cosa que llamó la atención, pues obviamente a los investigadores de la enfermedad de Fabri, ¿no? ¿Por qué en Sinaloa y Sonora había tanta incidencia de la enfermedad, no? Pues sí, eran familias grandes y nos encontramos tres familias grandes, ¿no? Entonces, ahí fue donde llamó un poquito la atención. Yo he estado siguiendo a partir del dos mil y pico toda tu actividad, como has estado solo en México, sino en otras partes del mundo participando de todo lo que tiene que ver con esta enfermedad. Ha sido a congresos, a seminarios, a simposiums, que por supuesto han servido para engrosar o enriquecer la plataforma de conocimiento que tú tienes acerca de la enfermedad. Bueno, hay gente que me ha comentado en México, gente que te conoce. Sí, estuvimos con el licenciado de Ausaz y el licenciado de Ausaz nos indicó que lo que tenemos que hacer esto, que lo que tenemos que hacer es esto y hay que seguir esta línea para que podamos tener oportunidad de tener acceso. Sin embargo, como tú y yo sabemos, una de las características fundamentales de las instituciones de salud en México, sobre todo del IMSS, es este tortuoso proceso para que sean vindicados bajo elegibilidad para ser puestos en tratamiento. ¿Cómo has resuelto eso? Pues mira, definitivamente es difícil, ¿no? Es difícil primeramente conseguir el diagnóstico, ¿verdad? Una vez consiguiendo el diagnóstico, teniendo la certeza de tener la enfermedad, pues empezar el viacrucis en el sector salud, pues para que sea reconocido el diagnóstico, como le hagan la serie de estudios, ¿verdad? Para ver si ya se le debe poner en la terapia sí o no. En un principio, pues tardábamos dos, tres meses en lograr, de tres a seis meses, en lograr que los pacientes fueran incluidos en la terapia, ¿no? Ahorita se ha burocratizado demasiado el esquema, ¿verdad? Pues desgraciadamente es un pregrinar muy largo para los pacientes, ya que pues la terapia es una terapia muy cara, ¿no? Entonces, de alguna manera el sector salud trata de optimizar los recursos, ¿no? Entonces, muchas veces aletargan el proceso de inclusión a un paciente en la terapia, pues para obtener un mal ahorro, entendido, ¿no? Entonces, sí es difícil, es difícil, hay que tener perseverancia, paciencia, ¿verdad? Ser muy disciplinados con las citas, con los estudios, ¿verdad? Pues para que llegue el momento, el momento de ser incluido en terapia. Ha sido difícil, ha sido difícil y espero que hemos logrado con tesón que muchos pacientes ya tengan, que estén recibiendo la terapia. Fíjate que hace como unos seis años, un poquito más, seis o siete años, un paciente Fabri, del Seguro Social, perdió, perdió derecho a biencia porque sus papás, su papá, se cambió de trabajo. Pasó el tiempo perentorio que el IMSS te puede seguir dando tratamiento, pero hubo un momento en que ya no le dio tratamiento porque ya había perdido los derechos. Me habló el papá y me dijo que, ¿cómo le hacía? Y le dije, vaya y hable o vea, el contador ya usas para que él te dé su opinión acerca de lo que usted tiene que hacer. Y me dijo, no, si ya me la dio. Dijo que me equivoqué, que debí de haber reportado inmediatamente y que luego debí de haber buscado una posibilidad de un espacio de trabajo donde hubiera seguro social. Eso ya me lo dijo el licenciado ya usas, pero, pero pues no me hacen caso. Finalmente el asunto lo resolviste, entiendo, de manera correcta porque el paciente era del Estado de México. Un día me habló y me dijo, ya, ya se resolvió, ya, ya le volvieron a dar el medicamento a mi hijo. Y le comenté, seguramente es porque usted ya tiene un trabajo en el que goza de seguro social. Y me dice, sí, sí, ya. Le digo, pues hágale caso a ya usas porque la próxima vez que no le haga caso se va a volver a quedar sin tratamiento su muchacho. Eso es un, es un, es un evento que sucede muy a menudo. La gente, no solo de la enfermedad Fabry, de otras enfermedades de este tipo, cree en un momento dado que, uno, o ya se siente bien y se va a salir del tratamiento, o dos, es negligente y no acude a resolver de manera correcta toda la tramitología para poder seguir teniendo derecho a bien. ¿Cuántos de estos casos a los que te acabo de, como el que te acabo de referir, has tenido tú a lo largo de todo tu trabajo en el Grupo Fabry? No, varios, varios, David, varios. Inclusive, hemos luchado mucho también porque las derechohabiencias sean reales, no ficticias. Ha sido un problemón, tuvimos que enfrentarnos a casos de ese tipo, ¿no? Mi primera recomendación es la disciplina, conseguir un trabajo que les dé el derecho a biencia. Es muy importante ser disciplinados en el proceso de inclusión a la terapia y es muy importante también seguir siendo disciplinados durante el tiempo que estés recibiendo la terapia. En cuanto a tus estudios de seguimiento semestrales, trimestrales, mesuales, ¿no? Porque, pues, la salud es la que cuenta. La terapia es un reemplazo sustitutivo. Es una terapia sustitutiva de reemplazo enzimático, ¿no? Pero tiene un periodo de efectividad. Se tiene que estar renovando la enzima cada 15 días, ¿no? Entonces, si el paciente pierde su derecho a biencia o si el paciente simple y sencillamente no va a recibir la terapia porque no le dio la gana cuando le tocaba, bueno, las consecuencias las va a tener él mismo en su desgaste de salud, ¿no? Entonces, sí es muy importante y hemos tenido muchos casos, como me lo preguntas tú, de pacientes indisciplinados que, pues, no, no, ¿cómo te diré? Se hacen a la idea de que esto es una terapia de reemplazo semántico por vida y tiene que estar cubierto de alguna manera dentro del sector salud, sea a través del seguro popular, bueno, el Insabi ahora, ya sea ISTE o sea IMM, ¿no? Es muy difícil, es muy difícil que alguien lo pueda postear en lo particular, ¿no? Entonces, te tienes que disciplinar, es un hecho. Sí. Hace muchos años, casi 20 años, te pedí, me acuerdo, seguro tú te vas a acordar de ello, me pedí que me permitieras grabar a tus hijas para que fueran un testimonio vivo de personas que tenían tratamiento y que estaban evolucionando positivamente. Las trajimos, las mandaste a México y las llevamos a una, o las acompañamos con una compañía que hacía videos específicos para aquel tiempo. Nos hicieron el video, lo proyectamos y coincidió con una, con una visita que hicimos al Congreso de la Unión. Sí, me acuerdo. En esa visita, logramos que los diputados aprobaran que parte de sus tiempos oficiales en radio y televisión fueran dedicados a hablar de las enfermedades lisosomales. Fue un evento que ayudó mucho a la visibilidad de estos padecimientos. Y el video de tus hijas, como el video de un pequeñito que se llamaba Emanuel, el de MPS y tus hijas de Fabry, ayudó mucho a que gente se percatara que si tus hijas, específicamente hablando de ellas, podían estar así de bien, pues si ellos probablemente fueran Fabry, también podrían estar bien. Es decir, el testimonio que brindamos con tus hijas ayudó a que familias importantes en cantidad asumieran que tenían que estar revisando si los estudios les indicaban que eran pacientes Fabry, porque cuando tus hijas hablaron de las condiciones que se presentan cuando eres Fabry, mucha gente dijo, ah, eso le pasa a mi hijo, o eso le pasa a mi yerno, o eso le pasa, etc. Y entonces hubo familias que llegaron a hacerse estudios y se percataron de que eran Fabry. Igual que lo que pasó un día de un paciente que vio en Discovery Channel un programa de Fabry y dijo, yo tengo eso y nunca me lo habían podido decir. Luego, esta observación, este comentario tiene que ver con lo importante que es la difusión de este tipo de padecimientos, lo importante que es el testimonio de personas como tus hijas, por ejemplo, como tu mujer, porque la gente puede darse cuenta de que hay una condición que puede ayudarlos, hay un medicamento que puede ser benéfico para sus vidas, un tratamiento específico. En el transcurso de todo tu trabajo, seguramente has observado diferentes tipos de afectación en Fabry. La pregunta específica que te quiero hacer es esta. Tú que tuviste la oportunidad de poner a tu familia en tratamiento de manera correcta, no padeces esos increíbles, increíbles momentos en que la enfermedad vulnera a las personas porque tus hijas están muy bien, pero has observado en el universo de pacientes a los que tú has apoyado, gente que ya estaba en las últimas y llegó a tratamiento ya casi en el último número del cuadrante? Sí, cómo no. Sí, cómo no. Tenemos pacientes, sobre todo varones, que a los varones es más severa la enfermedad con ellos porque por lo regular el varón tiene cero de enzima residual. Las mujeres por genética traen algo de enzima residual y la enfermedad se comporta menos severa con ellos. Entonces, en los años que tenemos hemos encontrado pacientes varones de 40, 45, 50 años que de alguna manera ya tienen un deterioro, sobre todo problema renal que es donde se presenta entre los 30 y los 40 años, ¿no? Después a los 40, 50 años se presenta el corazón y 50 para arriba se empieza a presentar el problema en el cerebro, ¿no? Entonces, sí logramos, por ejemplo, varones de 40, 35, 40 años que entraran a terapia de reemplazo enzimático y evitar los trasplantes, ¿no? La mayoría se evitaron, algunos no se pudieron evitar y tuvieron que ser trasplantados, ¿no? Pero sí tenemos evidencia clara que la terapia funciona, ¿no? Obviamente, entre más temprano en edad empieces con el reemplazo enzimático es mejor, ¿no? Yo lo he vivido en mis hijas, ¿verdad? Que ellas empezaron 13, 14, 16 años a recibir la terapia. Ahorita tengo un nieto que ya está recibiendo la terapia, tiene 8 años, ¿verdad? Ya debe llevar ahorita 2 o 3 infusiones, ¿verdad? Está en tiempo. Entonces, nosotros calculamos que él, si no abandona la terapia, pues va a tener una vida normal, ¿no? Ahora, también, pues hay que reconocer que como la enfermedad en varones severa, pues va desgastando al paciente, ¿verdad? Y llega un momento en que pierde la capacidad o la posibilidad de trabajar, ¿no? Entonces, eso es difícil porque, pues, si no está asegurado o si no se pensiona, pues no va a haber manera de poderlo ayudar. Entonces, es muy importante establecer, desde que se diagnostica el paciente a temprana edad, un plan de vida para él, ¿no? ¿Qué le espera? ¿Qué le espera, no? Si el paciente tiene 35, 40 años, bueno, pues es otro plan de vida. Si tiene 50 años, pues es otro plan de vida, ¿no? Entonces, es muy importante, reitero, la disciplina en todo esto, ¿no? Y sobre todo, la aceptación. Muy importante la aceptación, la dependencia, que vas a depender cada 15 días de un reemplazo enzimático, y eso es de por vida, mientras no salga un medicamento sustitutivo de la terapia enzimática. Yo te he reconocido en diferentes ocasiones, de manera personal y ante audiencias varias, como un hombre muy sereno, muy calmado, un hombre que está atento al detalle. Eso te lo digo a cada rato, oye, porque tú me mandas a veces mensajes en este sentido. Tranquilo, tranquilo, todo va a mejorar, tranquilo, tranquilo. Permíteme preguntarte, ¿cómo te tomó la noticia el día que supiste por primera ocasión que la enfermedad que tenían tus familiares era tan importante que el medicamento era incosteable para una familia, y que tenías que hacer todo para salvar su vida? ¿Cómo te agarró? Pues mira, afortunadamente, yo, mi familia es familia de médicos, mi padre es médico, mi hermano es médico, nos movemos de alguna manera en el gremio médico, en la cultura médica, ¿no? Entonces, antes de saber, de conocer inclusive la palabra Fabri, platicando con mi padre, me dijo que María Eugenia, pues, iba en el corto plazo, iba a necesitar trasplante de reino. ¿Por qué? Pues porque su depuración iba decreciendo, ¿no? Entonces, necesitaba, en el corto plazo, te hablo cuando me lo dijo, de dos, tres años, de que iba a necesitar el trasplante, ¿no? Entonces, fuimos a ver a un nefrólogo, doctor Peña Chacón, aquí en Culiacán, ¿verdad? Le interesó el tema, se puso a investigar, en paralelo investigó, le investigamos nosotros, y dimos, como te digo, con la doctora Alejandra Nieto, con la palabra Fabri, y, pues, empezamos a buscar alternativas, alternativas. Resulta que el doctor Desdick, en Nueva York, en el Monte Sinaí, ya tenía desarrollada la enzima. Mi esposa, pues, fue la primer mujer en Latinoamérica, en recibir la terapia de reemplazo simático. En aquella época, el doctor Desdick pensaba que la mujer era totalmente asintomática, ¿verdad? Entonces, pues, ¿no? La familia de mi esposa rompieron el tabú o la percepción que se tenía que la mujer era asintomática, ¿no? Entonces, ella, este, es en el 2002, 2001, 2002, ella empezó a recibir la terapia de reemplazo enzimático en uso por compasión, que le llaman, ¿verdad? A través del laboratorio GenSign. Y, pues, sí, empezamos a notar la mejoría, pero, obviamente, por el deterioro que ella traía acumulado, pues, se tuvo que trasplantar, se trasplantó con éxito, ¿verdad? Este, el riñón que le trasplantaron, ese riñón no está enfermo, es un riñón sano y ese riñón produce la enzima, ¿verdad? Pero ella tenía que seguir recibiendo la enzima para que la enfermedad no le afectara a otros órganos, como es corazón, como puede ser cerebro, o como puede ser órganos blancos, que le llaman, ¿no? Entonces, pues, lo tomamos con calma, le digo, volviendo a la pregunta, lo consensamos con la familia, buscamos alternativas, afortunadamente dimos con la terapia rápido, y, pues, aquí estamos, ¿no? ¿Y cuándo sucedió el diagnóstico de tus hijas? Bueno, cuando empezamos con todo esto, la posibilidad de que mis hijas salieran con la enfermedad era el 50%, ¿no? Entonces, pues, nosotros nos tocó bingo, salieron las dos con la enfermedad, afortunadamente están muy bien las dos, yo platiqué mucho con ellas, pues, es una enfermedad que hay una esperanza, hay un medicamento, ¿verdad? No fue un diagnóstico de un cáncer terminal o de unas enfermedades catastróficas que no hay cura, ¿no? Al momento de saber que tuvimos el diagnóstico que había cura, bueno, pues, todos tranquilos y para adelante, ¿no? Entonces, afortunadamente, te digo, ya están haciendo su vida, están casadas las dos, la hija más grande, Margenia, tiene dos niños, ¿verdad? Uno salió con la enfermedad, el otro no, ¿verdad? Pero, pues, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Pues, se tomó con calma, con serenidad y buscando las alternativas, ¿no? Y, pues, buscando todavía que el medicamento evolucione, pues, para que de alguna manera, pues, sea más práctico, ¿no? Que no tengas que depender de las instituciones del sector salud o que no sea una infusión intravenosa cada 15 días, algo más práctico, ¿no? Entonces, tengo entendido que, pues, ha evolucionado o hay protocolos nuevos que posiblemente nos lleven ya a un medicamento más práctico, ¿no? O también a terapia génica. Terapia génica. Lo que he estado yo leyendo acerca de eso es que hay resultados muy buenos, muy buenos que hacen pensar que pronto muchos pacientes con este tipo de enfermedades van a tener oportunidad si son elegibles por las condiciones que guarde su salud o lo mejor en su salud para poder ser elegibles para una terapia génica. Independientemente de ello, hemos, tú y yo, platicado acerca de cómo, como fichas de dominó, fueron cayendo nuevos, 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 nuevos familiares que tenían el mismo problema. No solo al interior de tu familia, sino al interior de otras familias que tú ya tenías contactadas. La mayor cantidad de pacientes fábricas y atienden en México lo hacen en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es. La pregunta, si comparamos los servicios que para estos enfermos propone y pone a su disposición el Seguro Social, el Issste, los servicios de salud de Pemex y hasta las Fuerzas Armadas, ¿tú dirías que en todas las instituciones tienen la misma atención? Mira, yo creo que la intención de cada una de las instituciones es buena, ¿verdad? La diferencia en la calidad en el servicio estriba en la plaza, en el hospital, en la clínica, ¿verdad? Entonces, hemos encontrado clínicas, hospitales regionales que el servicio no es tan bueno como debiera ser, ¿verdad? Y hemos encontrado clínicas y hospitales en otras ciudades donde el servicio es excelente, ¿no? Yo lo que siempre les he recomendado a cada paciente en que cuando empiezan con esto y conocen al equipo multidisciplinario que los va a atender, incluyendo enfermeras, ¿verdad? Que busquen a la persona que les interesa el caso, que les interesa el estudio del caso, ¿verdad? Y que lo involucren como aliado, ¿verdad? Ya sea el nefrólogo, el cardiólogo, la misma enfermera, el genetista. Siempre en el grupo multidisciplinario de atención hay alguien que le va a interesar el caso, estudiarlo, escribir. Entonces, esa persona la tienen que buscar y primeramente identificar y aliarse con ellos para que esa persona dentro de la institución los ayude, ¿no? Ahora, obviamente es muy importante también ser disciplinados y ser amigos, hacerse amigos de los médicos, de los enfermeros, de las enfermeras, ¿no? Es clave. O sea, es el trabajo político, por decirle de alguna manera, que tiene que hacer el paciente hacia adentro de la institución para que le vaya bien. Ahora, digo, yo, pues tú y yo hemos platicado con los directores del Issste, del IMSS, de Sedena, de Pemex, ¿verdad? Y la intención es buena, es de resolver el problema, ¿está? Pero, pues cada paciente y familiar tienen que hacer su labor en lo particular, individual, pues para que les vaya bien. Y nosotros también, y eso me queda claro por el esfuerzo que has hecho en dos décadas, o sea, me queda absolutamente claro. Te voy a recordar una conversación que tuvimos recién iniciado un sexenio. y me acuerdo que la conversación que te voy a referir es una que nos demostró que hay que seguir trabajando porque nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros no hagamos. Claro. Me dijiste, David, qué fortuna, el próximo presidente es tu primo. Y te dije, mira, espérate a que sucedan las cosas y ya después vemos si soy afortunado o no lo soy. Ya nos dimos cuenta de lo que pasó. Ya nos dimos cuenta cómo la vida la vida te pone perfectamente en el lugar que te debe de poner. Jamás, jamás nunca, como te lo comenté, fui a molestar a Enrique, jamás nunca, porque él tenía sus problemas y muchos y yo tenía los míos y había que resolverlos. Lo digo porque la expresión que más ocupas cuando tienes despedidas a través de WhatsApp conmigo es ánimo, ánimo, me dices, ánimo, ánimo. Hemos tenido el ánimo desde hace mucho tiempo porque entendemos que lo tenemos que fortalecer, que lo tenemos que robustecer porque esta es una carrera larga, larga y apenas llevamos un tramo y eso que lleva décadas en este asunto, pero apenas llevamos un tramo. Para el día que lleguemos a la meta todavía le cuelga y no sabemos si seremos tú y yo quienes llegamos a la meta o llegan los que nos van a seguir. Claro, claro. Lo importante de todo esto es referirme a lo que estás diciendo. Nadie va a hacer por nosotros lo que no hagamos nosotros. Y hay que visualizar y preparar a los relevos generacionales, ¿no? Es muy importante ver de los pacientes familiares quién trae el perfil de seguir con esto, ¿no? El que trae el perfil, no tienes que obligar propiamente a uno de tus hijos, ¿no? Sino buscar en el entorno de los pacientes que conocemos, que convivimos, que hemos ayudado, quiénes pueden ser el relevo generacional de todo esto, ¿no? Inclusive también en el mismo gremio médico, ¿verdad? Los médicos que conocimos hace 20 años, pues posiblemente ya estén jubilados a punto de jubilarse, ¿no? Entonces, es muy importante, como te decía, buscar al médico que le interese, que quiera estudiar, que quiera presentar, que quiera viajar a foros, no sé, prepararse y buscarlos y darles una plataforma de despegue, ¿no? Para que nos ayuden con todo esto, porque definitivamente la solución para este tipo de enfermedades va a venir en tres ejes, ¿no? Como siempre te lo he platicado, somos tres engranes, el de industria farmacéutica, los pacientes asociados, ¿verdad? y el gobierno. Si nosotros logramos establecer en el mismo sentido de dirección el empuje de los tres engranes, pues vamos a salir adelante, ¿no? Porque la industria farmacéutica desarrolla el medicamento, tiene la información, nosotros los pacientes son los que tenemos que presionar al sector para que nos atienda y el sector atendernos, ¿no? Entonces, es un engranaje, un andamiaje, como tú, de esa palabra te la escucho mucho a ti, para que las cosas se hagan, ¿no? Es muy importante, como te reitero, los relojes generacionales, pues tú y yo, David, tenemos 20 años y ¿cuántos directores de las farmacéuticas hemos sido, hemos visto pasar? Todos, todos. ¿Verdad? Igual, igual, es cierto, hemos visto pasar a muchos en el sector farmacéutico, hemos visto pasar a varios presidentes ya, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora este, el presidente López Obrador, cinco presidentes diferentes, cinco gobiernos diferentes, cinco problemáticas diferentes, cinco ascensos muy, muy empinados en todos los casos. Y por supuesto lo que acabas de referir es si alguien va a tener que agarrar el herramientaje para seguir con este proceso y tienes absoluta razón, no necesariamente tendrá que ser un involucrado con las enfermedades desde nuestras familias, puede ser desde otra familia, siempre habrá alguien muy avispado que pueda continuar con el esfuerzo. Independientemente de ello, bueno, nosotros, y hablo por ti también, nosotros estaremos hasta el día que podamos estar, porque claro, llegar a un punto en que vamos a decir, bueno, yo ya hice todo lo que pude, estoy ya entendiendo que alguien debe de tomar la estafeta para seguirle, ¿por qué? Porque así es la vida, la vida es de relevos generacionales y hoy estamos y mañana están otros y pasado estarán los otros. Así que, eso es muy importante. Hay una condición en la vida que tú y yo hemos compartido, esta incertidumbre de los procesos que se dan al interior de los nuevos gobiernos que, como dije hace un momento, nos crispan los cabellos porque decimos, a ver ahora con qué, con qué nos vienen, a ver ahora qué nos inventan porque inventa cada gobierno cosas diferentes y en todos los casos, no tengo ninguna duda, todas las invenciones son en el sentido de malahorrar, malahorrar. Claro. He tenido en las últimas fechas reuniones con la gente de Fonsalud, con la gente del Inmegen, estamos hablando de manera muy a menudo del registro, del censo de pacientes, estamos hablando muy a menudo de eso, de eso que tú también estás conectado porque tú eres parte importante de este proceso porque te van a llegar a preguntar muchas cosas porque tú tienes información, no sólo porque tienes información sino porque conoces el universo de tus pacientes, no son tuyos pero son todos conocidos tuyos desde el lado de los Fabri y otros padecimientos. Entonces, cada quien en cada una de nuestras asociaciones va a empezar a vertir hacia la canasta de información mucha, no sólo información referente a nuestros médicos, referente a nuestros pacientes, referente a nuestra circunstancia, sino también opiniones que van a ajustarse a la agenda pública en salud que se va a generar con la finalización en algún punto del censo, en algún punto del registro, porque no hay censo sin pacientes y no hay censo sin quienes han estado atendiendo a los pacientes y no hay censo sin las farmacéuticas y no hay censo, en fin, el círculo virtuoso es el de siempre, el paciente en medio, los grupos de pacientes, las instituciones de salud, la academia, los grupos regulatorios, los legisladores y las farmacéuticas, o sea, ¿a dónde nos movemos? Ese es el círculo, es como tú dijiste hace rato, es en lo que tenemos que trabajar. En la región que tú vives, se toman determinaciones que tienen que ver con lo que ellos entienden como la población que requiere de estos servicios y como tú lo mencionaste hace un rato, bueno, ustedes entienden que hay algunos centros hospitalarios que son perfectamente habituallados para atender nuestras causas, pero hay otros que no. ¿Cuáles dirías tú que son, en la región que tú vives, los centros que pueden, sin ningún problema, atender a este tipo de pacientes y no necesariamente tienen que ser del IMSS o del ISTE? Pues mira, aquí nosotros hemos tenido una gran experiencia con los hospitales regionales del Seguro Social de Mochis y de Culiacán, afortunadamente son ciudades importantes contamos con buena medicina, buena medicina, buen nivel de medicina y no hemos tenido realmente problemas aquí en Sinaloa de falta de atención, obviamente al principio cuando la enfermedad de Fabri empezó a conocerse aquí en Culiacán y en Mochis, pues hubo mucha participación de muchos médicos interesados, ¿no? en conocer. Obviamente se ha ido perdiendo de parte de ellos pues la inquietud de seguir estudiando, ¿no? Como llega el paciente y se estabiliza, ya no genera para ellos una ¿cómo te diré? una posibilidad de crecer junto con los pacientes, ¿no? Entonces sí he sentido que el servicio o la atención a los pacientes se estabilizó, se ha perdido mucho las ganas o la inercia de los médicos por seguir estudiando la enfermedad, ¿no? Quizá ya la conocen y eso los tiene en una zona de confort o de ya no investigar más, ¿no? Pero aquí en Culiacán afortunadamente y salieron muy buenos médicos aquí que estuvieron acompañándonos a las diferentes ciudades del país donde había pacientes nuevos a platicar con los médicos tratantes de las otras ciudades, ¿no? Darles su experiencia, explicarles de qué se trataba. Entonces sí, de alguna manera aquí en Sinaloa pues fue en su momento un centro de referencia a nivel nacional de la enfermedad de Favri, ¿no? Inclusive a través del Seguro Social el grupo multidisciplinario que se formó aquí en Culiacán pues estuvo apoyando mucho a nivel central, ¿no? Como te digo la enfermedad ya no es una novedad ya se conoce y sí ha bajado un poquito el ímpetu de los médicos, ¿no? Sí tenemos en otros estados como por este Chiapas en el Michoacán pues una baja de atención, ¿no? No sé, quizá sea la zona o también tiene que ver mucho el perfil del paciente que el paciente tenga el ímpetu de defenderse, de exigir, de buscar, ¿verdad? Muchas veces el paciente es sumiso, ¿verdad? Y se o sea se hace a la idea de que lo van a tratar y no se defiende, ¿no? Entonces a lo mejor el paciente de Chiapas o el paciente de Michoacán tiende a ser más sumiso. Entonces yo te podría decir más o menos por la problemática de los pacientes que nos platican que sería esa, ¿no? Tiene que ver mucho la cultura o la capacidad de defensa del paciente, ¿no? En el muy corto plazo van a llegar a México medicamentos nuevos para enfermedades raras que no son las más famosas en México. Tú no tienes ninguna duda que la crema innata de las enfermedades mismas que están como primeras en el registro del Consejo de Salud General son las enfermedades lisosomales y eso no es ninguna sorpresa porque nosotros hemos luchado desde hace 25 años por las enfermedades lisosomales. De repente me dice alguien es que las lisosomales sí, nada más que espérame hay gente que como yo está trabajando hace décadas por este tema no por nada están en el Consejo de Salud General determinadas como muy importantes o sea hicimos un trabajo lo que tú dijiste hace un rato hicimos un trabajo que se nota hicimos un trabajo relevante tanto que las primeras enfermedades puestas a disposición en el Consejo de Salud General fueron las lisosomales igual que las enfermedades raras primeras que se pusieron en el Seguro Popular como elegibles para tratamiento fueron las lisosomales otra vez la razón es estar chingue y chingue y chingue y chingue y chingue hasta que fue posible yo me acuerdo David cuando empecé a ir a México que nos conocimos pues este había que tumbar las puertas tú llegabas y te sentabas o sea si la si la asistente o del del director visitado no abría la puerta pues tú la abrías me tocó varias veces no o sea digo y eso es lo que a lo que voy no reitero es la capacidad de exigir de defensa que cada uno tiene no tú mis respetos para ti has sido un hombre combativo este y has abierto muchas puertas y no las abres las tumbas entonces este pues ha sido parte del éxito lo que tú me estás diciendo que las enfermedades lisosomales pues estén en el top ¿verdad? porque por el ruido y el trabajo y la pelea que se ha dado ¿no? esto no es gratis o sea no es gratis no es gratis déjame comentarte un una referencia que me dio un médico que tú y yo conocemos muy amigo de nosotros no voy a decir el nombre porque tenemos varios amigos médicos pero este amigo me dijo David gracias a los pacientes lisosomales conozco el mundo ¿así me dijo? sí 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 así me dijo gracias a los pacientes lisosomales conozco el mundo además de cientos y tantas reuniones para simposios congresos esto lo otro gracias a los enfermos lisosomales a los que a los que hace 25 años nadie quería atender nadie quería atender porque dicen no 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 eso nunca va a llegar a México o sea esa es una enfermedad carísima para tratamiento eso no va a pasar bueno pasó pasó y lo quiero decir de esta manera hay quienes se se sienten cómodos si los someten hay hay quienes se van hay quienes se resignan hay quienes se esconden hay quienes no tienen la determinación y esos son muchos ¿eh Alejandro? son muchos sí sí pusilánimes pero habemos un puñado de hombres que no nos damos por vencidos que vamos a todas que tumbamos puertas que nos trepamos a donde sea con tal de que nos observen que estamos siempre decididos a procurar lo mejor para la gente que más amamos en este caso tus hijas o mis hijos claro muy importante no fíjate David y una cosa que hay que reconocer y que a mí me lo propusieron mucho fue hacer plantones y cerrar calles y cosas de tipo ¿no? afortunadamente nuestra capacidad de diálogo y política este no nos llevó a ese tipo de situaciones ¿no? todo se logra platicando ¿verdad? llegando con la persona correcta ¿verdad? este de tú a tú repartir responsabilidades decirle cuáles son las de ellos cuáles son las de nosotros ¿verdad? y eso nos ha ayudado mucho te digo me consta que no tuvimos ni tú ni yo que hacer cosas que no se deban hacer ¿no? lo que es simple y sencillamente el diálogo con la persona correcta como tú lo has dicho siempre compartir las responsabilidades ¿no? sí yo estoy muy contento de ser parte de tu grupo de amistades y estoy muy satisfecho de tenerte a ti como uno de mis igualmente porque no nos queda de otra quisiera pedirte Alejandro que me permitieras hacerte una serie de preguntas que pretendo nos den una aproximación a lo que es Alejandro Yauzaz no el papá de las niñas Yauzaz ni el esposo de la señora Yauzaz ni el esposo Fabri ni la esposa Fabri perdón ni las niñas Fabri quiero conocer más quiero o pretendo que la gente conozca más Alejandro Yauzaz mi cuate ¿Me permites que te las haga? Adelante David ¿Cuál es tu palabra favorita? Ánimo Qué pinche pregunta cierto ánimo ¿Cuál es la palabra que menos te gusta? Que menos me gusta Ah caray buena pregunta Lástima Lástima ¿Qué es lo que más te causa placer? Que las cosas sucedan Ok ¿Qué es lo que más te desagrada? Obviamente sería lo contrario pero no sé la lo que la injusticia la injusticia ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce? En las mañanas tengo una bola de pajaritos aquí que le doy de comer ¿Verdad? Y a las 5 o 6 de la mañana ya me están cantando ahí Qué bien ¿Cuál es el sonido o ruido que más te aborrece escuchar? Que más me aborrece escuchar el llanto Ok ¿Cuál es tu grosería favorita? Caray no las uso Pero dime una No las uso pues el el verbo chingar que tiene muchas concepciones ¿No? Si no y allá en Sinaloa es como el himno no chingues Ok Puede ser a favor o puede ser en contra ¿No? O sea es un verbo muy rico Sí, sí, sí porque el chingonario mexicano es para todo para lo bueno para lo malo para lo regular para lo muy malo para lo muy bueno etcétera Pero tienes toda la razón Aparte de tu profesión ¿Qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? Quizá la medicina La medicina ¿Qué profesión jamás ejercerías? Ah, caray Buena pregunta ¿Político? Político Y si pudiésemos llamarle profesión ¿No? Porque si es una profesión hay gente que se dedica a la política Sí Hay gente que nace Porque cuando si eres político tienes que tener mucha capacidad para tragar gordo como dicen ¿No? Y este y tener un poquito ahí de 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 muchas cosas Sí Como dice alguien para entenderle bien No hay político sin vergüenza Así es Así es Eso es lo que priva en este país Alejandro Si el cielo existe Sí Y encuentras a Dios en la puerta recibiéndote ¿Qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? Hiciste bien las cosas bienvenido Eso Agrego una de mi peculio ¿Cuál era tu caricatura favorita cuando eras niño? Ah, caray Me gustan mucho los pica piedra Correcto Este espacio de reflexión de mi amigo Alejandro Yauzaz ha tenido como finalidad que ustedes sepan que en México el universo de pacientes Fabri tiene un aliado desde hace dos décadas que trabaja de manera permanente en estos ejercicios que evocan al acceso al conocimiento del tema a la aplicación de lo mejor que se pueda en el mundo para nuestros pacientes que trata con los avances médicos que trata con los protocolos etcétera Él Alejandro Yauzaz es quien ha hecho desde hace 20 años un esfuerzo por todos los Fabri mexicanos y hoy mismo hace esfuerzo por otros problemas de salud pero los Fabri son su menduria más importante el universo Fabri él ha hecho posible que muchos de ustedes que hoy están en instituciones de salud atendidos con terapias específicas puedan estar porque sin el trabajo que hizo Alejandro desde que hemos hecho David mande usted que hemos hecho que hemos hecho sin el trabajo que hemos hecho eso hubiera sido imposible hoy ha sido un enorme gusto no porque yo no hable con Alejandro muchas veces sino porque esta es una conversación que vamos a extender a todos ustedes no solamente se queda con Alejandro y conmigo él me ha regalado ideas que me han servido yo he aportado para él algunos conceptos que le hayan servido como dicen por ahí un día llegó mi amigo Alejandro con una idea en su cabeza yo lo recibí con otra idea en mi cabeza cuando él se fue ya llevaba dos ideas la suya y la mía cuando yo me fui llevaba su idea y la mía Alejandro seguramente hay algo que no te pregunté que te hubiera gustado comunicarle a quien te está oyendo por favor dime que no te pregunté que te hubiera gustado que te preguntara pues mira David tanto tú como yo iniciamos en esto de una forma forcrita no una por un problema familiar que se nos presenta que no lo haces cuando te casas o cuando tienes familia no lo haces en el en la vida modelo que tú te planteas mentalmente no entonces se se presenta se tiene que resolver y si cuando lo resuelves lo puedes permear o invitar a gente que lo aproveche pues es una satisfacción muy grande no o sea si de esto como te pasó a ti como pasó a mí que fuimos en lo individual con nuestros hijos y ahorita hemos ayudado por decir no sé doscientas trescientas o miles de personas no sé porque no sabes tú cómo se extiende todo esto lo hemos podido hacer pues eso es muy importante y y mi mensaje sería invitar a la gente que nos haya o vaya a oír en adelante que las cosas que se presentan fortuitamente hay que analizarlas evaluarlas buscar la solución y el positivismo de todo esto no no es una tragedia verdad este no es una tragedia en el peor de los casos pues Dios sabe Dios Dios está de por medio no entonces te digo hay que tener fe y luchar y este y pues si algo si algo le sirve lo que hemos practicado David y yo es que tenemos experiencia y camino recorrido en esto pues ojalá se queden con lo positivo de esta charla no me ha dado mucho gusto que estés hoy aquí y me ha dado mucho gusto comprobar que la vida la vida Alejandro cobra sentido real cuando se hace de ella una aspiración mayúscula que te lleva a no renunciar a nada de lo que bendito llegó a tu vida muchas muchas gracias por este momento que solo me confirma que mi cuate hermano está ahí porque era el que necesitábamos que estuviera gracias y seguirá estando un rato más el cabrón el cabrón de cabal salud entonces va a estar un rato largo todavía más y espero compartir con él las batallas que siguen porque porque juntos nos es más fácil hacer que el enemigo retroceda muchas gracias alejandro ya usas al contrario david muchas gracias por invitarme verdad y seguimos en la lucha cuenta conmigo y con nuestro grupo de pacientes para lo que se necesite muchas gracias alejandro por favor extiende a tu esposa a tus muchachas a tus nietos ahora mismo una una gran gran un gran abrazo mi deseo ferviente anhelante de que estén bien que no les pase nada en los próximos 100 años y que tengan la oportunidad de ser felices uno en familia eso es muy importante y dos en su realización personal que cada uno de los integrantes de tu familia realice el sueño de su vida y que ese sueño esté acompañado de amor y felicidad que les pueden regalar la gente que más los quiere muchas gracias alejandro igualmente david para pali toto y selita nos saludan muchas gracias muchísimas gracias gracias gracias